¡Poste! ¡Sáquense el pie de a poco! ¡Sáquense el pie de a poco! ¡Vamos! ¡Nos paramos ya! ¡Poste! ¡Poste! ¡Eso y! Perú vive su mejor momento en el MMA Internacional, con un finalista en PFL como Jesús Pinedo, prospectos de UFC como Daniel Marcos y Kevin Borjas, un peso ligero consolidado como Claudio Pueyes y un pionero en Enrique Barzola, que ahora está en Belator, los gemelos Héctor e Iván Iberico, han logrado establecer una escuela basada en la luta libre brasileña que ellos adoptaron desde que eran peleadores y ha probado ser efectiva. En Perú ha habido MMA del 96, o sea, así empezó, y de ahí yo creo que entré en el final del 96 para el 97. Ya en los años 2000, ya un proceso donde me metí a todos los torneos, ganaba todo y dije, no, ya quiero ser esto y busco, busco evolucionar, practicar box, buscar algo más, decía, del Jiu Jitsu no me gusta, decía, no me gusta porque siento que no es real. Y conocí al maestro Alexander Pequeño en una pelea acá y me gustó su estilo, comencé a investigar y dije, esto es lo mío, esto es lo que me falta de mi lucha, o sea, buscar las finalizaciones. La ventaja que hemos tenido nosotros es que tenemos cerca Brasil y siempre hemos competido con Brasil, entonces creo que eso ha sido muy bueno y va a seguir siendo bueno porque los brasileños luchan bien. Este lugar es conocido como la mítica Perrera de Breña. De aquí ha salido Iván Picbull, he salido yo, ha salido mi hermano David Escorpión, de la gente, digamos, de la tercera generación, ha salido Enrique Barzola, Daniel Marcos, alguna vez también vienen a tener muchachos de otras escuelas, maestro con los ojos de visionario que él tiene, también pudo ver el talento peruano, nos hizo una invitación para entrenar en Brasil y también para poder conocer lo que es la lucha libre que hoy en día es una fortaleza aquí en Perú. Aproximadamente a los 22 años recién cumplidos comencé a hacer la lucha libre en la escuela de Breña, Lima, con el hermano gemelo de mi profesor actual, que es Iván Iberico, que su hermano es Heitor Iberico, él es el head coach de otro pelear de UFC, que es Daniel Sóncora. Invertí mi tiempo, mi dinero, sacrifiqué muchas cosas, y realmente ahora me siento orgulloso de mi trabajo. Al principio fue duro, yo tuve el camino más difícil porque tuve un proyecto de desarrollo en medio año, tuve que estar encerrado aproximadamente dos meses en la casa, en la casa de Atuf, de lo cual tuve que ganar dos peleas y tuve que ganar la final en México, de lo cual me coroné campeón y tuve el contrato de UFC por cuatro años. Y realmente para nuestro país fue algo realmente increíble y asombroso porque muchos peruanos realmente se sintieron como que en familia, y representados, y por eso que ahora vemos con muchos peruanos peleadores creyendo que realmente pueden lograr algo más en esta carrera. La verdad que la luta libre es completo. Si hablamos de MMA, no hay deporte más cercano que la luta libre. La luta libre te enseña a estar por encima, nunca por abajo, te ayuda a pararte. Nosotros no peleamos desde piso, nosotros siempre estamos por encima. El profesor Iván Iberico, mi profesor, uno de los pioneros del MMA aquí en Perú, se dedicó a entrenar mucho, a entrenar mucho a la nueva generación, como se dice, y se están viendo los resultados, se están viendo los resultados, es mucho trabajo, dedicación, esfuerzo, sacrificio de muchas cosas. Ocho años después de que Barzola rompiera la barrera y se convirtiera en el primer peruano en el UFC, el país tiene siete representantes en el octágono y una generación llena de talento. Están peleando peleadores que salen del circuito nacional, del circuito de Perú, a pelear a eventos grandes, entonces están dando la talla, están teniendo resultados. Hay una historia atrás, con mucho trabajo, de evolución y evolución constante, y eso es lo que le toca al Perú, seguir evolucionando y seguir evolucionando y no va a dar eso lo que acaba de pasar hace poquito en el contender. Tres peruanos, tres, y va a seguir siendo así, va a seguir siendo así. No solamente por el lado de mi academia, sino en todo el Perú en general, el deporte cada vez se está desarrollando más, se está viendo en todo aspecto, más profesional, el nivel está subiendo, y todo eso gracias a la disciplina, se podría decir, la disciplina y las vitrinas que nos están dando la oportunidad de demostrar el talento que tiene el Perú. Realmente ahora la puerta está muy abierta, solamente hay que seguir enfocados y disciplinados para tener el contrato, ¿no? Se dio la oportunidad, ahora tenemos siete peruanos en UFC, en PFL, en Vela, Tori, seguirá viviendo más, y sé que va a haber un campeón mundial acá en noviembre. Para empezar, el 24 de noviembre, Perú va a tener su primer campeón mundial, y luego de eso te aseguro que van a venir muchos más, o sea, muchos más. Es cuestión de que la gente, de que los peleadores se la crean, a veces dicen, pucha, no, no se puede, no, que vas a pelear con un americano, vas a pelear con un ruso, un inglés, en verdad, no importa, tenemos el nivel para ir y pararnos con quien sea al frente, y ganarles. Voy a demostrar eso el 24 de noviembre, y te aseguro que luego de eso van a haber muchos campeones mundiales en Perú, en distintas organizaciones.